y un box hola que tal bienvenidos a este box de brothers of legends mientras abro estos paquetitos les voy a mostrar lo que es la ficha técnica de esta caja y también les voy a hacer el recordatorio de el análisis que hicimos de los ratios por si quieren darle una mirada lo voy a dejar en las tarjetas y pues bueno también les voy a poner a continuación lo que es lo que estamos buscando que yo creo que como muchos estamos buscando la reimpresión de forbidden droplet y pues bueno vamos a ver qué tal tenemos suerte o no y pues vamos a comenzar noble knight shield barrer recuerden que también vienen los hermanos curivo entonces vamos a ver también si podemos armar el set y pues después usarlo en alguna baraja estoy para ahí si está ahí si topic 6 Sturbing Venemy Dragon Autrykist Fiji Alert Muy bien Eso es Nibiru Muy bien Nibiru La veníamos buscando Centaurmina D-Force And the mid Speedroid Scratch Altergeist Murigant Está por lo que vimos en el análisis es un poco complicado de que salga Dimitlio Topia Ray Steal Kragen Spawn Otro gran pademento B-Race Map Otro D-Force Bueno, esta la estamos buscando también para una baraja que estamos armando de Lili Luz Yawui Como un yata garazo pequeño Aquí está Topia Dragonar Aquí está Performa para el Curiblo Curiboble 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 Lili Luz Speedroid Strike Muy bien También para nuestra estrategia Lili Luz Still Kragen Spawn nuevamente Repair Judgment Y vamos a ver el último Que nos va a traer Y Relinquished Animal Muy bien Bueno, vamos a aprovechar esta pausa para que se suscriban Si es que ya llegaron hasta aquí Si es que les gusta el contenido del canal Y bueno, vamos a seguir Joey Utopia Dragonar Utopia Dragonar Performa para el Curibloble Bird Strike Bird Strike Still Kragen Spawn Still Kragen Spawn Rebirth Judgment Rebirth Judgment Shilling Quist Animal All Night Shield Bar ZCW6 estoy parada estoy bien en mi trago otro altergeist astral kuribo muy bien este también es un poco raro de que salga aquí está este creo que era una carta de premio algo así estuve viendo perfecto wow muy bien forbidden droplet la hicimos ya la hicimos con esta y nada más carter de monito Verde Strike Aftergeist Pokery Speedroid Scratch Topic Sage Cracking Spawn Grampa de Metal Mirrace Map DeForce Bien requital, perfecto. Bueno pues pasando al resumen tenemos que del checklist solamente conseguimos dos de las cinco que estábamos buscando la caja tiene un costo de 80 dólares por cada una entonces en total gastamos 160 dólares aproximadamente por ambas cajas y de las metalizadas fue un total de 164 dólares a continuación les va a salir lo que es el top 5 según el precio pues pasando a la sección de la favorita pues tenemos que en esta ocasión es Forbidden Droplet una carta perfecta para el juego competitivo muchas gracias por todo y pues nos veríamos en el próximo Yu-Gi-Unbox